El presidente del Tribunal Supremo Electoral afirmó que existe sustento constitucional para cancelar a dos partidos políticos. El Partido de Conciliación Nacional y el Partido Popular deben ser cancelados a criterio del presidente del Tribunal Supremo Electoral, quien justificó la existencia de elementos constitucionales para ello. Estamos firmes en esa resolución porque además hay un sustento constitucional, que yo ya lo he explicado a los diferentes medios de comunicación, esa legislación que está preparada para otros eventos electorales ya no es aplicable para este evento electoral. Y por ello nosotros estamos también en la evaluación de nuestro sistema electoral, en la evaluación del evento electoral 2015. El ente colegiado notificó a la Sala de lo Constitucional la decisión de cancelar a los dos institutos políticos. Sin embargo, esta no se ha pronunciado ante el informe de cancelación partidaria. Lo que hemos aplicado es un fundamento constitucional, una interpretación básicamente que nos da el mismo legislador del control difuso de la norma. Se deberían de leer las sentencias, yo creo que ya lo están haciendo, o más bien la resolución que nosotros tomamos, para que vean la fundamentación constitucional que esta tiene. Y en cuanto al tema del financiamiento de los partidos políticos, el magistrado presidente de ese ente colegiado agregó que continúan vigilando a los partidos, ya que algunos no han presentado su informe de financiamiento, en el que deben demostrar de dónde obtienen los recursos económicos para su campaña. ¡Gracias! ¡Gracias!